Mucho esfuerzo Ir del rastro contigo Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte Y explicarte que eres muy importante Mis palabras Más que hablarte es sufrir Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto Donde muere tu deseo más profundo Tan solo mía del silencio y las raíces de tu mundo Dan origen a mi mundo Y que si ahora todo se me derrumba De mi cuenta me daría Y el fuego más dulce ha vuelto a mi vida Y con su voz Me sonríen cansados Luminosos Mientras busco a tus labios Mis palabras Más que hablarte es sufrir Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto Donde muere tu deseo más profundo Donde muere tu deseo más profundo Tan solo mía Y las obras del silencio y las raíces de tu mundo Dan origen a mi mundo Y que si se me derrumba Todo se me derrumba De mi cuenta me daría Y el fuego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente Y cuando ruedas Cuando tú te entregas Tan solo mía También amo esta lluvia Que cae sobre los cristales Derrambando sensaciones Y que si se me ha amado Que te ha tenido No lo recuerdo ya Y en el destino Que es lo que he hecho Antes de ti Sin tu amor No lo recuerdo Hazte cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez No soñó Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu cara está cayó Vente a buscar abrigo Esto terminó Pues ya ni como amigo Te acepto yo Lo que tu hombre contigo Me aniquiló Y hoy te he prometido Decirte adiós Lo que tal de que me Qual Christmas En la información CuandoTell Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vente a buscar abrigo, esto terminó Hoy ya ni como amigo te acepto yo Porque cumplí contigo, me aniquiló Y hoy te he prometido decirte adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!